Y dos sujetos fracasaron cuando pretendían despojar a una joven de un celular. Veamos el reporte que nos tiene nuestro periodista Ronald Rodríguez Solís. Dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta y con pistola en mano intentaron despojar de su celular a una joven anoche cuando transitaba en el sector del Maxi Palil Las Colinas, en Managua. Un ciudadano al observar el atraco se armó de valentía y frustró el robo, impactando con su vehículo la moto donde iban los antisociales, dejando al conductor con lesiones. El acompañante logró escapar con el arma de fuego. Estamos comprando pollo, entonces a una muchacha la están agarrando y la están pateando, le arrancan el celular y es un desastre, ¿verdad? Entonces viene un señor de una camioneta adelante que parece que es del gobierno. Les echó la camioneta en esta esquina, entonces la moto cayó, ellos brincaron, uno se escapó, que es el que dicen que andaba armado, y el otro que se lo llevaron quebrado al hospital por un celular. Pobres, los jóvenes deberían de buscar algo como trabajar para que no los anden golpeando porque dan pesar, pero una maliantada que se ha desatado, que a la pobre muchacha también lo hubieran matado por un celular. Fue horrible al mirar ese cuadro, vos sabés que uno es mujer y al ver a una pobre mujer que la están pateando, uno pega grito, ¿verdad? El individuo que sufrió las lesiones fue atendido por los bomberos, quienes lo trasladaron bajo custodia policial al hospital Manolo Morales Peralta, mientras la afectada interpondría su formal denuncia. El hecho ocurrió en una calle del barrio Francisco Salazar, distrito 5 de Managua. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.